qué tal amigos quién no ha soñado con una finca como ésta con su buena agua con los animales que cuidan con religias como éstas piedras piedras y el bolo que era para tapar el trigo y rodeado de muchas ovejas y más ovejas con antigüedades únicas con recuerdos de lugares visitados me imagino con el yugo como símbolo del trabajo con caminos rústicos se encuentra la finca itaca su casa rodeada de arbustos para repeler el frío el arado sus perros cuidadores y su centro que es las ovejas los ovinos muchos muchos ovinos acá si le debe coger en el sueño contando ovejas porque son muchos entre la raza suport hanchise y carneros y por acá nos llaman a tomar un tinto un tinto colombiano y mientras esto sucede entre los peros el agrás y la mirada hacia el horizonte pasa algo que no creía que hubiera tanto desarrollo el tren que viene desde el departamento de boyacá y pasa acá por chocontá por el aprisco itaca mientras tomamos la temperatura recibimos las explicaciones de don robert con sus crías pero los corderitos pasan aquí solamente cuando tú le abres la puerta entonces pasan los corderitos para acá y consumen ellos el concentrado y el silo aparte mientras tanto yo espero como es el viaje de los ovinos al potrero donde los perros hacen muy bien su trabajo y me dispongo a obtener más información de don roberto una de ellas es que este ovejita es albina y no sirve para reproducción este será un futuro reproductor y viene del criadero la australia otro criadero importante así como el criadero itaca además tiene tres reproductores de diferentes razas en este momento tengo tres hampshire, un suffol y el carnero aprendí que esto es un callado para sujetar las ovejas y se puede también hacer del cuello y de lijara de ahí, aprendí lo fácil que es sujetar un ovino para pesarlo don roberto muy amablemente nos enseñó pero lo mejor es que este era mi regalo por lo tanto fue empacado en papel regalo y amarrado con bellas cintas y lo lleve en mi moto acá íbamos viajando y al llegar al pacho, mire yo pensé que iba a ser tan chiquita la niña ve todos felices todos felices mis hijos, yo y ustedes por supuesto, ¿cierto? no 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 no